Bien chicos, vamos a desarrollar unas cuantas preguntitas de psicología La pregunta número 88 dice, a diferencia de la percepción Ya tienes que estar pensando en percepción En la memoria A. Se captan señales sensoriales de los objetos B. Los contenidos desaparecen con el tiempo C. Se tiene presencia de objeto D. Se forman imágenes o representaciones de la realidad O la E que dice, se evocan contenidos y experiencias pasadas A ver, ¿cuál es la clave? Tal vez no lo desarrollaste, pero acá te mando unos cuantos Unos cuantos Conceptos Mira, la percepción viene a ser un proceso a través del cual Se elaboran e interpreta la información sensorial Claro, ya se ha estudiado sensación, ahora percepción Entonces, va a organizarla y va a darle un sentido La percepción A su vez va a permitir integrar los estímulos sensoriales Formando una imagen o también llamado perfecto En cambio, la memoria permite almacenar y recuperar información cognitiva Cognitiva, afectiva y motivacional Por lo tanto, acá la clave sería En la número E Se evocan contenidos y experiencias pasadas Bueno, ya desarrollaste, me imagino, la 89 y la 90 Porque ya lo leíste En la pregunta 89 Pues, acá te mando ya la respuesta, ¿no? En la pregunta 89 El super yo aparece entre los 3 a 6 años El super yo El super yo incorpora todo lo que debes y no debes ¿Ya? Y conduce al ego a que atiendan las metas Las metas morales y a que actúe de acuerdo a los valores de la sociedad Con lo que te acabo de decir ¿Cuál es la clave? La E El super yo No, el super yo no, sino No me entiendes, no me entiendes En la pregunta 90 ¿Ya? Recuerda tú que durante la adultez temprana ¿Cuándo es la adultez temprana? Entre los 20 y los 40 O 45 años ¿Ya? Desde el área psicosocial Y de la personalidad Se presentan las siguientes características Que vienen a ser Mira, ve 1. Realización social Es decir, se va materializando el proyecto de vida Vas ya cumpliendo tus metas 2. Elección del cónyuge Claro, elección del cónyuge Y formación de la propia familia 20 a 40 a 45 años O sea, si tienes 20, no te preocupes Hasta los 40 a 45 años Hay tiempo Y también la 3 La tercera característica es Autonomía económica Ya sé que aún sigues mis hijos Pero bueno Bueno, la pregunta número 90 ¿La clave cuál sería? Dado ¿Correcto? Adultez temprana Y bueno, ha sido un gusto Con psicología el día de hoy Y mañana Vemos otras preguntas De otro Curso Por ahí Nos vemos